A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Es que esto se para, pero vamos a ver... No lo pongas tan estrecho, que tengas más distancia para correr, ¿no? No, no lo pongas así, no... Ah, vale, vale. Se está aplicando. Vale, vale. Cuando yo diga el número uno, tenés que ir, podrás, podrás parar y venir. El primero que llegue es un punto. Si digo tres más cuatro, siete. O el número siete de aquí, tocará la parada y venir. Cuando diga cero, vos tenéis que agarrar todo. Estoy a India, lo de la vida, por cultura. Y esto, tocar la parada, el primero y el último, y volver. Ese vale para el punto. Ah, total. Que no puedo correr. Vale, primero y dos. Sí, tú vas agarrado, toca... El primero que va la parada, tiene que tocar el primero y el último, la parada, y volver. Cuando usted, entonces, todo en la final, la línea, se suma a la posición. Bueno, esto me lo saco ya a la carrera de... Vaya, voy a ir, venga. nos ponemos conmigo nos ponemos conmigo a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a tocar la parada a la línea esto claro, ¿no? una duda antes de empezar espera ¿está pisando la línea? está pisando, está pisando eeeeh... no es el griego yo tenía que ir más chiquitillos, pero... ¿ya va? ¿no? ¡Verdó! ¡Eeeeh! ¡Pasó, Daniel! No, ha pinchado